El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonaví llevará a cabo las brigadas de promoción y servicio en las unidades habitacionales de Quinta del Rey, Cañada del Florido, Desarrollo Natura y Villa Fontana, para acercar sus productos y atención a las personas con el objeto de apoyarlas en la construcción de su patrimonio. La presencia de las unidades habitacionales será del 27 de enero al 25 de mayo, de acuerdo con el siguiente calendario. Unidad Habitacional Quintas del Rey, 27 de enero, 25 de febrero, 23 de marzo, 27 de abril y 25 de mayo. Unidad Cañadas del Florido, primera sección 17 de febrero, 16 de marzo, 13 de abril y 18 de mayo. Unidad Desarrollo Natura, 18 de febrero, 23 de marzo, 27 de abril y 25 de mayo. Unidad Villa Fontana, 25 de febrero, 17 de marzo, 20 de abril y 11 de mayo. Vamos a acudir con nuestros servicios, con nuestro personal, con nuestros equipos para ahí, llevar a cabo los trámites, tal cual los estuviéramos realizando en nuestras oficinas. Aquí en Mexicali estaremos en Quintas del Rey, durante los meses de enero a mayo de este año, en cada uno de los fraccionamientos que voy a mencionar. Estaremos al menos una vez al mes, será siempre en fines de semana, favoreciendo que las y los trabajadores que no puedan, por alguna razón, entre semana acudir a nuestras oficinas, puedan hacerlo el día sábado o día domingo. Entonces, pues bueno, iniciaremos en Mexicali este sábado, 27 de enero, en Quintas del Rey, en el parque que le llaman Villa Diversión. Ahí estaremos a partir de este sábado, 27 de enero. De la misma manera estaremos 25 de febrero, 23 de marzo, 27 de abril y 25 de mayo. En todas estas ocasiones, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así como vamos a llevar a cabo estas brigadas en esta zona de Mexicali, estaremos en Tijuana, dos fraccionamientos, que es Cañadas del Florido, primera sección, y Desarrollo Natura. Al igual, una vez al mes, mismo horario, de 9 a 2 de la tarde. Y en Ensenada también estaremos en Villa Fontana, de la misma manera, durante los meses de febrero a mayo, en ese horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los vecinos de esas zonas, de esos fraccionamientos, ¿qué será lo que tendrán acceso en esta atención que vamos a vender? Pues bueno, será convertir los créditos de veces salarios mínimos a pesos. Quienes todavía no hayan hecho esta conversión, lo van a poder hacer ahí, en esta brigada que vamos a llevar a cabo en este parque o en esta ubicación que ya les comenté. Van a poder también solicitar su cancelación de hipoteca. Van a poder solicitar el descuento por liquidación anticipada, obtener estos descuentos que van hasta el 50%. Solicitar la revolución al saldo de la subcuenta a la vivienda, quienes ya concluyeron su vida laboral y ya llevaron a cabo el trámite en el Seguro Social. Y claro, acceder a los financiamientos de reparación, de mejora con el crédito mejora BIT. Ana Lisette Gómez, delegada regional del Infonavit en Baja California, señaló que Las brigadas de atención brindarán servicios sábados y domingos de 9 de la mañana a 14 horas. Las y los habitantes de los fraccionamientos podrán solicitar la conversión de su crédito Infonavit de veces salario mínimo a pesos para evitar que sus créditos incrementen cada año con la inflación. Un financiamiento para construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda. La cancelación de su hipoteca para obtener las escrituras de su casa. La devolución del saldo de su subcuenta de vivienda en caso de estar pensionado. Un descuento por liquidación anticipada para saldar su hipoteca. Con estas acciones se reitera el compromiso del Infonavit de poner a las y los trabajadores al centro de sus decisiones, llevando sus opciones de crédito, trámites y servicios a donde están los derechohabientes, evitando traslados o grandes inversiones en tiempo. Conoce todo lo que necesitas sobre los créditos, trámites y servicios del Infonavit de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx o date de alta en mi cuenta infonavit.org.mx El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado que tiene como objetivo otorgar créditos barato y suficiente para que las y los trabajadores puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Desde su creación de 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 666.000 créditos en Baja California. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.